Hay estrictos y estrictas, amigables, perfeccionistas, conservadores, entre otros. Lo cierto es que en la mayoría de los casos su fin es el mismo, cumplir con las metas laborales, lograr el desarrollo y mejoría de la organización y sus integrantes. Pues personas que no saben liderar a la gente que tiene a cargo, malos, excelentes, buenos, de todo un poco. Pues mi jefa ha sido muy amable conmigo a todos, y siempre da así como que el trabajo, la salud es lo más importante para ella. ¿Te ha tocado uno contrario a este? No, casi, hay uno que sí, pero nada más así exigente y así todo, pero este casi no me ha tocado así como que muy malo, así así. Se estima que en el mundo son al menos 3.300 millones de personas empleadas, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, y cada una de ellas tiene un jefe que a decir de las y los poblanos debe aplicar cualidades específicas. Debe ser alguien que tenga conocimiento y que tenga una parte de humanismo, una persona cálida, humana y con sentido de trabajo de unidad. ¿Por qué? Porque si trabajamos en equipo podemos lograr mejores objetivos. Pues tratar bien a su personal, darle las prestaciones que se requieren, motivarlos, ayudarlos a resolver sus problemas que tengan también. La fecha surge a raíz del olvido de una secretaria, Patricia Beis Jarosky, quien por el exceso de trabajo olvidó el cumpleaños de su jefe, que al mismo tiempo era su padre. Para remediarlo registró el 16 de octubre como Día Internacional del Jefe y Jefa ante el Gobierno de la Unión Americana. Años después el gobernador Otto Kerner la aprobó. Y desde 1962 la Cámara de Comercio de Estados Unidos declaró la fecha como Día Mundial del Jefe y la Jefa. Con imágenes de Nery Lucero para Set Noticias. Iris Becerril.